Callejón Un farón, un portón igual que en un tango Y los ojos perdidos de la mano bajo el cielo de verano que partió Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós Adonde el callejón se pierde bruto ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde está la pluma de mi nido? La ilusión de haber vivido y aquel cariño Un farón, un portón igual que en un tango Y este llanto vio entre mis manos y ese cielo de verano que partió Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós Adonde el callejón se pierde bruto ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón Muchas gracias